Lo vamos a echar con el voto, quien lo dijo Hugo Moyano después de haber acotado sobre el presidente que tenía ganas de rajarse. Se desmintió a sí mismo y tuvo además un gesto republicano. Esta es la imagen central. Fíjense, es tremenda. Es la imagen de Bolsonaro, el candidato de la ultraderecha a presidente en Brasil. En el medio de un acto de Minas Gerais, una persona llegó a apuñalarlo y ahora está en terapia intensiva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, me acomodo. Buenas noches. Empezó Tene Central. Tenemos mucha, mucha información ya. Empieza Tene Central. Le contamos todo porque habló Clarence, porque cierra el círculo y cuenta, y le cuenta al juez Claudio Bonadio, la cantidad de información que tiene sobre los Kirchner. Clarence y su declaración confesó que él cobraba las coimas para dársela a los Kirchner. Y además, apoyo total del Fondo Monetario Internacional, la declaración de uno de los voceros y los detalles del acuerdo que avanza en Washington. Empezamos con... Casi digo algo. Estamos sonreídos. De empezar. ¿Para qué? ¿Sabes qué estoy haciendo? ¿Qué? Porque viste que... Ah, traje el libro. Hoy supuestamente... No, ah, sí. Traje el libro para el final. Sí. Después vamos a hablar de eso. Pero hoy... Sí. Perdóname. De los 22 ministerios quedaron 11, es complicado que hay que sacar decretos con todo el organigrama, ¿no? Sí, yo los leo a las 5 de la mañana en la aplicación de... Sí, porque te encanta. Te encanta. Y ahora estoy tratando de chequear, ahora vamos a decir por qué no... Parece que Triaca, Rubinstein... Ahora veo, sí. Todos los secretarios de Estado nuevos no... No. No logran ser secretario de Estado. No. Ernesto Clárez, ¿eh? Sí. ¿Qué pasó, finalmente? ¿Quién es Ernesto Clárez? Sí, mírame a mí. Sí. ¿Quién es Ernesto? ¿Qué estás mirando? El financiista. El hombre que seguimos durante 10 años, más o menos, para ver si lo grabamos desentramar cuál era su rol con las financieras del kirchnerismo, que básicamente se sabía que se dedicaba a eso y que además es el que le puso ese nombre tan sugestivo a su... Invernés. Es una ciudad de Escocia, pero le sacó una S. ¿Le sacó? Sí. Puede ser... Algunos dicen que era Inversiones Néstor, Inversiones Ernesto Clárez. Ernesto o la ciudad de Escocia, puede ser. Sí, no tiene nada que ver con Kirchner. Inversiones. No. No. Tuvo que ver con Lázaro Báez. Hoy declaró... Hoy, sí. Hoy se... Oficialmente hoy el juez Bonadio lo consideró un arrepentido en la causa de los cuadernos K. Esto cierra un círculo, mirá. Sí. Cierra un círculo. Sí. Estaba el chofer que la llevaba. El Centeno. Sí. No era el único. No, pero... Pero... Eso sí la causa. Hay evidencia de Centeno, sí. Sí, culito, se supo quién la pedía. La entregaba. Ah, quién la pedía. Sí. Después se supo quién la pagaba. Sí, claro. Se supo quién se la quedaba. Sí, claro. Perfecto. Y ahora se sabe quién la cobraba y quién la transformaba en euros. O en dólares. O en euros y dólares. La mía resultaba el cero. No, sí, ahora vamos a contar todo lo que... No, porque estaba en desecho. Ahora te digo todo lo que... Ahora qué falta. Lo bastante bolsero. Acuérdate que el círculo sea una diana de dardos, que a mí me gustan tanto. Sí, perdón. Sí. Me interrumpo una vez más. Pero ayer Stornelli cuando nos dijo lo de que José López explicó por qué no habló hasta ahora, por qué tenía miedo. Pero, digamos, de dónde salieron esos bolsos, dónde es esa plata. En lo de Clarence de hoy se entiende bastante más porque él explicó que después de la muerte de Néstor Kirchner, él le llevaba la plata a José López, entre otros. Esa es una de las cosas que dijo él. Yo te lo... No sé. Eso es lo que tengo yo mientras me fijo. Bueno, yo te voy a decir. O lo que tengo yo. Sí. Ernesto Clarence quiso manejar los fondos de Santa Cruz. Perfecto. Sí, después te voy a responder otra cosa. Sí. Sí, los fondos de Santa Cruz. Sí, exacto. Habló con De Vido. Son los fondos de la regalía. De los 90 estamos hablando. 600 millones. Empezaron siendo. Sí, empezaron siendo 600. Habló con De Vido. Sí. Néstor no lo dejó. ¿De dónde lo conocía? ¿Vos sabés? De Santa Cruz. Conoció a Lázaro Báez. ¿Es santacruceño, Clarence? No, no. Por lo menos tenía una primera financiera justo enfrente de la sede del Banco de Santa Cruz en Buenos Aires. Ah. ¿Dónde conoció a Lázaro Báez? ¿Compraron los panchos en el mismo lugar? Ahí, en Los Panchos, se conoció con Lázaro. ¿Cómo era? Sí. Pero no a Néstor. ¿Empleado el banco? No a Néstor. Nunca conocía. Él declaró, me hubiese encantado, o por lo menos no sé qué dice, en conocer a Néstor y a Cristina Kirchner para hacer negocios. ¿Vos decís que Farinia, que era mucho menos que Clarence en un punto, digamos, en ese entramado, sí lo pudo conocer a Néstor, pero Clarence nunca le dio un asado? Cordero patagónico, nada. Esto es lo que la versión de Clarence lo frenaba a Báez para llegar hasta Néstor. Báez, Clarence confesó que llevaba bolsos con plata a la casa de los Kirchner. Clarence confesó que él era parte de la estructura del cobro de COIMAS de Vialidad Nacional. ¿Otro lío? Sí, pero estaba con López. Un rubio. Barata energía y obra pública no sé qué. López, obra pública. Sí. Vialidad Nacional, que también es obra pública, no las rutas. Clarence era la persona que, designada por De Vido y por Carlos Wagner, el expresidente, de la Cámara Argentina de la Construcción. Lo conocía, entonces dijo que a Wagner lo conocía. A Wagner lo recontra conocía. Y Chediac también, ¿no? Que era el vicepresidente y dijo que lo conocía mucho a Clarence. Con Chediac, ahora te cuento. Sí, lo conocía definitivamente. Sí. Por orden de De Vido y de Wagner, en la oficina de Clarence, esto es lo que según mis fuentes consta en la justicia, en la confesión, Clarence cobraba parte de las COIMAS de Vialidad Nacional nada más. Es una cifra incalculable igualmente. Sí. Hoy fue con una listita que es pública. Sí. Con todas las obras de Vialidad Nacional del kirchnerismo. Gente así. Esa llevó y dijo además con qué empresas, ¿no? Tachó algunas. Dijo, esta no sobreprecio no. No, no. Esta sobreprecio no, esta sobreprecio no. Sí. Las otras sí. ¿Por qué? Porque él era el hombre. El que cambiaba de los pesos que le llevaban a dólares. Dólares y después daba la vuelta y se lo daba. Y si podía, obviamente, se quedaba con un... No, si podía no, estaba regulado. Eso te pensás que lo hacía yo. No, 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 se quedaba con... Se quedaba con un porcentaje fijo, honorario, por la transacción. Es un financista muy... De hecho, con eso supongo que se había hecho la casa en una casa presidencia. Con eso te voy a decir una cosa. En Uruguay, que se iba en lancha. Sí, con eso, él está muy enojado con eso. Sí. Porque es en que llevaba plata. Es cierto. Le dijo el juez una y otra vez y la justicia le cree que no es cierto. No, no, no. Tiene sentido. Clarence es capaz de decir... Tenía una casa en el Faro en Carmelo, que es un country... Un gran lugar. Sí. Y se iba en lancha 90 veces. Porque tenía una casa. Porque tenía una casa. Clarence es capaz de decirte, si yo la quiero mover, la muevo desde el celular. Bueno. Llevaba bolsos con dinero, conocía a López, llevó la plata a la casa de los Kirchner, pero él dice que le hubiese encantado conocer a los Kirchner, pero que no los conoció. Se cierra un círculo. Un círculo. Y después... De los cuadernos. Y después te cuenta el círculo del gabinete. ¿Se cerró o no se cerró? Franco Mercurial y con nosotros. Bueno, les contamos algunos datos del día económicos. Por un lado, calma cambiaria. Piensen ustedes, hace exactamente una semana teníamos el jueves negro. El dólar había tocado en algunos bancos, en algunas casas de cambio, 42 pesos. Hoy cerró a 38 y además bajó un peso con respecto al día de ayer. Y ya van dos días consecutivos en los que el dólar cae algunos centavos. En el día de hoy, de forma más contundente, cayendo un peso, pero además con otro dato, sin ventas del Banco Central, que no es un dato menor. Además, las acciones subieron. El Merval subió el 4%. Y hubo algunas empresas, incluso algunos bancos, que llegaron a subir 10, 11 y hasta 14% en el día de hoy. En las próximas horas, estamos esperando, el gobierno está por dar los detalles del nuevo programa de Precios Cuidados. Como ustedes saben, hay 500 productos, son en total 2.200 bocas de expendio, supermercados, supermercados chinos, donde se vende esta canasta de 500 productos a Precios Cuidados. Pero claro, están negociando última hora, porque en septiembre hay empresas que ya aumentaron alimentos, productos y demás. Y el gobierno quiere presentar una canasta, sobre todo de alimentos, que muestre precios un poco más acomodados. No a la disparada y a la inflación de estos últimos meses. Veremos qué presenta, pero se estima que va a ampliar estos 500 productos y, sobre todo, haciendo hincapié en los productos de alimentos. El otro dato tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional. Y atención con esto, porque el vocero habló de apoyo total del FMI a la Argentina. Están los equipos técnicos, ya Dujovne regresó, los equipos técnicos siguen negociando en Washington aspectos del nuevo acuerdo que se va a firmar, que tiene dos características. Uno, adelantar los fondos que estaban previstos en ese primer acuerdo que se firmó hace tres meses por 50.000 millones de dólares. Y otro, que no está confirmado, que podría ser sumar mayor cantidad de dinero con apoyo de Estados Unidos para que Argentina tenga, además de adelantamiento de dinero, más cantidad de apoyo económico del FMI en los próximos meses. Y con eso generar confianza en los mercados y tranquilizar la situación cambiaria que es la que estalló en los últimos días. Bueno, ahí estaba Fundia Alegre, si se quiere, para el dólar, dentro de lo alegre que puede ser. La última vez que nos vimos con Ignacio Liberado, nuestro especialista, es Bombón Mercado casi, Ignacio Liberado. Es entrevistar al mercado. Con responsable de Bloomberg, Bombón Mercado era el ex marido de Alisa Kirchner. ¿Sabés por qué le decían bombón? No. Era morocho y estaba a raciones de whisky. Ese es el apodo que le decían. Dicha, esta disgresión la idea es como entender, ¿no? La incertidumbre, esta cosa medio casi desopilante que genera que de una semana el dólar suba a 40 pesos y más y pareciera que no hay nada en el mundo que lo frene. De repente se frena, de repente se frena hasta sin intervención, como pasó hoy, que bajó un peso sin intervención. Sí, lo primero que quedó claro hoy eran los precios ridículos que estaba convalidando el mercado en algunos activos argentinos. Estaban rindiendo, por ejemplo, el caso más emblemático era un bono que vencía en abril y se pagaba en dólares y estaba rindiendo arriba del 10% anual, con lo cual estaba dando unas señales prácticamente de un evento de default que no tenía demasiados fundamentos. Entonces, ese bono hoy, por ejemplo, pasó a rendir 7% anual. O sea, sube el... sí. Esto significa que personas que invierten en el mundo financiero compran un bono, ese bono es en dólares y nosotros, los argentinos, le pagamos un rendimiento anual en dólares del 10% le pagamos y le vamos a pagar... En realidad lo que va a pagar la argentina es exactamente lo mismo, lo que pasa que al comprar lo más barato vos tenés un rendimiento mayor. Claro, porque si íbamos al default... Vos esperás al... Claro. Claro, entonces nadie lo quería ese bono y por eso se vendía más barato en el mercado, entonces vos accedías a un precio tan barato que si esperabas al vencimiento tenías una tasa de interés del 10% anual. Ahora esto se empezó a demandar más a partir de que el mercado empezó a ver que la cosa... ¿Quiénes habrán vendido, no? ¿Y quiénes habrán comprado? Sí. En realidad lo que está claro es que hay fondos extranjeros, o sea, ya empezó a verse un flujo de fondos de afuera que empiezan a apostar porque ven... Es lógico, o sea, la Argentina no solo estaba presentando un programa económico nuevo donde anunciaba que iba a tener equilibrio fiscal el año que viene, sino que tiene la ayuda del Fondo Monetario Internacional por 50 mil millones de dólares y había dudas sobre pagos de bonos en el corto plazo, o sea, para el año que viene, o sea, eso no estaba demasiado justificable. Pero eso significa que nos creen, que ahora nos están creyendo. Un poquito más, ¿no? Tampoco es que... Porque digo, acá antes también teníamos los 50 mil millones, ahí no estamos pidiendo que lo adelanten, pero teníamos 55 mil millones. Sí, pero no tenías el programa de equilibrio fiscal donde el gobierno se comprometía a tener equilibrio fiscal, subía las retenciones para tener una mayor fuente de ingresos para pagar la deuda del año que viene, o sea, eso disipa un poco. Igual lo que dicen es, los indicadores de la Argentina van a mejorar, pero no van a volver a estar en los niveles previos a la crisis. Para que vuelvan a los niveles previos a la crisis se tienen que disipar otras incertidumbres que todavía tienen el mercado, que tienen que ver con lo político. Ignacio, la mayoría de la gente lo que más le preocupa hoy es el salario, ¿no? O sea, el gran problema que estamos viviendo en este momento, después ojalá todo mejore, pero el problema, la foto de hoy es que los salarios quedaron muy atrás, pero muy atrás de la inflación. Sí, en realidad... Preocupantemente atrás de la inflación. Lo más preocupante es lo que viene, ¿no? Porque al gobierno a partir de este nuevo tipo de cambio, o sea, no todo el ajuste en el dólar se trasladó ya a la economía real, ¿no? A los precios. Claro, a los precios. Muchos precios que van a tener que ir ajustando en lo que queda de este semestre. O sea, al gobierno se le abre todo un escenario nuevo, prácticamente un campo minado, donde tiene que ir a atender distintas variables que empiezan a ajustarse a partir de este nuevo tipo de cambio de equilibrio, entre los que están, por ejemplo, los salarios y las tarifas, por ejemplo. Vamos a hablar de este tema con una de las argentinas que mejor conoce al Fondo Internacional y a las finanzas de la República, que es Claudio Losser. ¿Nos escucha, Losser? Escucho perfectamente. Está sonando el teléfono. Está sonando el teléfono. A ver si es un joven. Listo, ya está. Hola, Gar. Ahí está. ¿Cuántos años fue director en el FMI? Qué insistidores que son, qué horror. No, atienda porque tal vez es Lagar, nos ayuda. No para nunca esto. No, pero acá estoy. Perdonen la interrupción en esta oficina subdesarrollada. No. Acá los teléfonos casi no funcionan. ¿Cuántos años fue director del FMI, Losser? 30 años estuve en el Fondo Internacional. Sí. Sí, me retiré hace 15 años, pero he seguido muy de cerca estas cosas. No me he retirado de la vida de trabajo, de todas maneras. ¿En esos 30 años hubo una crisis similar a la que está viviendo hoy la Argentina? Mire, la peor crisis que de alguna manera me costó el puesto fue la crisis del 2001, que fue terriblemente peor que esta. Nosotros los argentinos parece que tenemos una memoria muy corta en términos de las cosas así negativas. Pensamos que el día de hoy es el peor. Les aseguro que hoy la Argentina está mucho mejor de lo que estaba en el 2001, donde el producto cayó 10%, donde el dólar pasó de 1 a 4 en un periodo de dos meses y donde el grado de pobreza fue mucho mayor. Ahora, Losser, le hago una pregunta. En estos días, bueno, ahora hablaremos más del fondo de cómo llegamos hasta acá, pero en principio lo que se ve por segunda vez en muy poco tiempo es un apoyo, parece casi restricto, del FMI hacia Argentina. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Cuál es la estrategia, el pensamiento, la idea detrás de este apoyo tan contundente a Argentina, a pesar de que siempre seguimos en problemas financieros? Bueno, yo creo que es algo que no había visto en la Argentina, aunque lo había visto en otros países, que es a pesar de las, perdónenme la palabra, las metidas de pata, realmente este gobierno tiene una profunda voluntad de arreglar las cosas de la manera, digamos, correcta. Que se equivocaron, que pensaron que iba a haber más dinero, todo eso es un problema. Pero para el fondo esto es un elemento muy importante, la voluntad que tiene el gobierno de decir es el programa nuestro. Y eso es, en realidad, la base del éxito. En el pasado siempre decían, no, vamos a pedirle al fondo, pero nos vamos a hacerlos vivos. Yo creo que en este caso no se da, y eso yo creo que es el tema importante. Pero hay otra cosa más, perdónenme que me extienda, y es que para el fondo también tiene que tener éxito en la Argentina, porque no ha habido tantos programas recientemente, ha estado lo de Grecia, ha habido otros programas que han funcionado relativamente bien en el pasado, como Irlanda, etcétera, pero necesita un éxito, y más en este momento donde hay otros países que tienen problemas, como Turquía, como Indonesia, como Sudáfrica, que también van a mirar al fondo, y yo creo que es muy importante mostrar el entusiasmo para una política, no voy a decir perfecta, pero en la dirección correcta. Losser, pero usted dijo recién, el gobierno tiene buena voluntad, pero se equivocó, pero el Fondo Monetario Internacional, los técnicos del fondo también se equivocaron, es decir, llegaron hace tres meses y también hicieron un acuerdo que evidentemente no alcanzó, y hay que reajustarlo todo, ¿no? Me permite una frase filosófica. Toda la gente quiera. Los economistas somos siempre mejores en predecir el pasado que el futuro. Eso lo digo porque son muchos años que llevo en el negocio. No, fundamentalmente, la Argentina entró en un programa en una situación difícil. Nadie esperaba esta crisis de confianza en este momento. Los mercados financieros se mueven a una velocidad increíble. El programa se hizo teniendo en cuenta lo que pasaba en junio, julio. Yo me he quedado sorprendidísimo de cómo, digamos, hubo este deterioro, que fue, por un lado, miedo, por otro lado, también un mercado internacional que está mucho más nervioso. Y, por otra parte, algunos dicen, pero yo no me atrevo a confirmarlo porque no tengo información de que, además, pueden haber habido algunas operaciones que intentaron desestabilizar en un mercado financiero y cambiario muy pequeño. Sí. Loser, hay una información que circula entre el gobierno que no está confirmada oficialmente, que es que Macri, cuando habló con Trump, le pidió alrededor de 15.000 millones de dólares o 10.000, dicen algunos, de la reserva de los Estados Unidos y que Trump adelantaría esa plata a través de cuotas al FMI y esa plata, entonces, llegaría a la Argentina un monto más alto de lo que se pensaba. ¿Esto usted lo ve probable? ¿Lo escuchó? ¿Lo sabe? No lo sé, no lo sé, lamentablemente, pero le puedo decir, en el pasado hubo circunstancias donde la Reserva Federal prestó, estoy pensando en México en el año 1994, donde también la Argentina se vio afectada, y también ha habido este apoyo a algún país europeo. A mí me sorprendería muchísimo que el gobierno de los Estados Unidos realmente avance adelante plata a la Argentina, porque realmente no va a tener un apoyo de ninguna manera por parte del Congreso de los Estados Unidos. No, lo que yo le decía, el mecanismo que dicen en el gobierno que habrían encontrado es que los Estados Unidos adelantaría cuotas de las que se pagan al FMI para que el FMI le preste ese dinero a la Argentina, como un pasamanos. Podría ser adelantar la plata del fondo y que después se le devuelva a la Reserva Federal en el momento que tenga Argentina acceso a esos recursos. Eso es posible. Esta es complicada, tiene que hablarse no con el señor Trump, sino con la Reserva Federal. Claro, estuvo joven ayer con el... Claro, con el señor Powell. Puede ser que lo convenzan basado en una política, digamos, cambiaria más o menos transparente. Yo tengo algunas dudas al respecto, pero es posible, ciertamente es posible. Le hago una pregunta a López. Recién Franco le preguntaba por ese mal cálculo que se hizo en el primer acuerdo con el FMI. Este recálculo que se está haciendo ahora va a implicar para la Argentina todavía una exigencia y un sacrificio mucho más grande, que es alcanzar el famoso déficit cero el año que viene, y vamos a alcanzar metas mucho más costosas, más sacrificadas para la economía argentina. ¿Usted cree que es probable, es alcanzable esto para nuestro país sin un costo social demasiado grande? Yo creo que el fondo ha sido muy claro. Acá no voy a hablar de la política interna, pero el fondo, este es un fondo que es explícitamente más preocupado de, digamos, un ajuste que proteja a los sectores más pobres. No a la clase media, pero a los sectores más pobres. Nosotros, por supuesto, en Argentina decimos que todos somos pobres, pero no es tal el caso. Así que, en ese sentido, yo creo que el fondo lo va a tener muy en cuenta. Yo creo que no se va a pedir mucho más. Yo creo que en la Argentina hay una visión de que el fondo es siempre transaccional, un poco como el señor Trump. Yo te doy, pero vos me das. El fondo, en este caso, lo que ha visto es que los supuestos que se tenían en el momento y que se creían razonables, en este momento no lo son. Entonces, yo creo que habría un ajuste al programa y no necesariamente un pedido de mayor ajuste fiscal en el corto plazo. Porque creo que eso, el mismo fondo entiende que es prácticamente insostenible. Ahora, para la gente que no, obviamente, se pierde con la cuestión de la macroeconomía. No, 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 usted lo está explicando muy bien. ¿Qué análisis así bien ya no podría ser de lo que va a venir? Bueno, yo creo que hay algo que a la Argentina le duele y es muy difícil de aceptar. Y es que, de hecho, independientemente de qué es lo que pasó antes, la Argentina somos más pobres respecto del resto del mundo. El tipo de cambio, lo que está diciendo, miren, no es que los precios y los salarios van a alcanzar al dólar. El dólar, porque hay menos financiamiento, porque hay menos plata, se fortaleció. Eso va a hacer que la economía argentina, aunque haya una caída en el corto plazo, yo tengo gran confianza, como en el año 2001, también, de una reacción muy positiva. ¿Por qué? Porque la Argentina va a ser más competitiva. O sea, mi experiencia personal, más allá de la agricultura, es que la Argentina había perdido la competitividad en los últimos años. Uno iba a la Argentina, o sea, los argentinos se iban a Chile, los mendocinos, como yo, se iban a Uruguay y a otros países a hacer grandes compras, porque los precios en Argentina eran muy altos. Esto es una readecuación. Lózar, leo la última cortita que nos dejó curiosos a Nicolás y a mí. Usted, cuando hizo referencia a lo cruel y lo profunda que fue la crisis de 2001, dijo que a usted le costó el puesto en el FMI. ¿Por qué? Mire, de alguna manera, yo me jubilé un año después. Había una cierta visión de que, en el fondo, de que yo era demasiado pro-argentino. Por supuesto, los argentinos pensaban que yo era el diablo. Se darán cuenta que eso era el caso. Entonces, quizás hubo una aceleración en mi retiro, pongámoslo así, no es que haya sufrido por eso, pero eso fue lo que pasó. Nosotros teníamos alguna comprensión. Mi jefe, en aquel momento, tenía una visión un poco más dura de que los argentinos tenían que ajustarse más. Así que eso es lo que yo veo. Perdón. No, lo perdonamos, lo sé. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias por la comunicación. Franco Mercuriali. No. Ah, sí. Vamos a contar estas noticias políticas, Nico, Luciana. Tiene que ver con la reunión de los intendentes con, básicamente, la CGT. Estuvieron reunidos. Ayer contamos la reunión de los intendentes que buscaron tener con el Gobierno Nacional por el reclamo del Fondo Sojero. ¿Qué decía el comunicado de la CGT? Que la reunión con los intendentes buscó proponerle al Gobierno, básicamente, tres cosas. Que declare la emergencia nacional, económica y social, que retrotraigan los precios de los servicios, de las tarifas públicas, a diciembre del 2007, y que restituya el Fondo Sojero, que son estos impuestos que se devuelven a las provincias y que llegan una parte, como contábamos ayer, a los municipios. Este año recibieron 14 mil millones de pesos y el Gobierno los cortó, los ajustó. Así que los intendentes fueron a buscar acuerdos con la CGT o apoyo de la CGT para recuperar este dinero, estos impuestos. La nota la dio Moyano diciendo, Macri tiene ganas de rajarse, dijo Moyano, el líder camionero, diciendo que con dos teclitas que tocaban robaban más dinero que con los bolsos de Cristina. Lo dijo en otras palabras Moyano, pero dio a entender esto, que cargó muy duro contra el Gobierno Nacional. Mientras tanto, Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, se reunió con los ministros de Economía de las provincias, que están negociando lo que venimos contando, el acuerdo que se va a firmar, esperemos, el martes que viene, con los gobernadores de las provincias. ¿Por qué es importante? Este, básicamente, porque es la foto que necesita Macri para llevar confianza a los mercados de que va a haber equilibrio fiscal. Es decir, que tanto Nación como provincias van a hacer el ajuste necesario para el 2019. Rogelio dijo que avanzaron bien las negociaciones, esto es lo que dijo Frigerio hoy, pero desde los ministros de las provincias ponen algunas dudas que se pueda firmar este acuerdo con todas las provincias, porque se exige un corte importante y hay aspectos que las provincias no quieren recortar. No solamente de fondos ojeros, sino de otros impuestos como la ley del año pasado de responsabilidad fiscal, que se acuerdan, bajaban las provincias de ingresos brutos, bajaban sellos. Bueno, todo esto se está negociando de cara al martes que viene, el encuentro de Macri con los gobernadores. Ayer, perdón, hoy estuvo en Mendoza, con Cornejo, Mauricio Macri, en el contexto de la reunión de ministros de Educación y Trabajo del G20. Allí, bueno, el presidente habló con optimismo de cara al año que viene, pero lo que tiene Macri pendiente más allá de este encuentro del G20 es el encuentro con el sector vitivinícola que está reclamando también por los impuestos que tienen y por las exportaciones. Recuerden que el gobierno recortó el reintegro a las exportaciones y esto afectó a muchas pymes, entre ellos al sector vitivinícola. ¿A qué tenemos todavía, Nacho? El corresponsal Olivera Dodd, el corresponsal de Bloomberg. ¿Qué pasa si no hay turbulencia con el presupuesto? Bueno, ese es un tema que tiene pendiente el mercado por una cuestión de que el gobierno tiene que poder ejecutar las partidas como para poder afrontar todo el programa. O sea, para que sea consistente el programa va a necesitar el consenso político, no solo por cada una de las cuentas pendientes que tiene en este programa, sino también porque necesita cierto apoyo como para llevar adelante la gobernabilidad en los próximos meses. Hay muchas cosas que tiene que afrontar el gobierno que requieren el consenso político. Eso es lo último. Cuando vos dijiste antes de la nota con Losser, dijiste como la certidumbre que tiene que ver si querés con los números, bueno, ya está, va a estar el crédito, va a estar todo más o menos en orden. Las que quedan son políticas. Como decís, ¿políticas te referís al presupuesto o hay otro? No, y también porque el año que viene, por ejemplo, va a ser un año. De elecciones. De elecciones y no está tan probado que los gobiernos ganen elecciones en escenarios de recesión y de política monetaria contractiva. O sea, el Banco Central está muy limitado por el programa del Fondo Monetario. Entonces, este gobierno va a tener que enfrentar ese escenario electoral con una política monetaria contractiva que en general los gobiernos tratan de tener una política monetaria mucho más expansiva como para generar ingresos de corto plazo en la gente y postergar los desequilibrios, digamos. Muchas gracias. No, gracias. Eso es Oliver Adolgo, responsable de Bloomberg en la Argentina. Gracias por venir. Segundo detenido en el caso del atentado al candidato a presidente de Brasil, Bolsonaro. Esta fue la imagen del día. Terrible. En plena campaña electoral lo acuchillaron, Nico. Y hay un segundo detenido, esta es la información urgente y de última hora, es que hay en total dos detenidos por este atentado a un candidato a presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, apuñalado hoy en medio de una campaña electoral, acuchillado. Ahora vamos a contar detalles de cuál es su estado de salud, porque estaban operando al candidato a presidente del Brasil. Pero la novedad de esta hora es que son dos los detenidos por el ataque al candidato de derecha brasileño, Jair Bolsonaro. Gracias, Franco. Y para hablar de todo esto estamos con Silvia Colombo, que es corresponsal del Folia de San Pablo, uno de los áreas más influyentes de Brasil. Sí. ¿Qué pasa? Primero, ¿dónde estaba cuando se enteró de esto? Bueno, en mi casa, trabajando, y empezaron a surgir mensajes y llamar gente, y la verdad que no pude creer, porque es una barbaridad, es algo así que nos avergüenza como país, como democracia, pese a todo que se pueda hablar de Bolsonaro, eso no tiene excusa. No, es un intento de asesinato. Sí, dos cosas. Contemos quién es este candidato de derecha y qué intención de voto tiene esta selección. Bueno, es el candidato que está liderando las encuestas ahora en un escenario sin Lula. Esta mañana, por ejemplo, salió una encuesta de Ibope, que es uno de los institutos principales de Brasil, que daba a Jair Bolsonaro adelante con 20, 21%, y empatados prácticamente, técnicamente, otros tres candidatos con 12. ¿De qué extracción política son los otros? Bueno, uno de centro-izquierda, que es Ciro Gómez, uno de Marina Silva, que es verde, medio centro, depende de dónde la... Sí, pero ahorita. No. Y bueno, un poco atrás, Geraldo Alckmin, que sería el candidato del gobierno. Los tres medios disputando la... Pero esta encuesta decía que en un escenario de segunda vuelta, cualquiera de los tres ganaría a Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro en ese tiempo de campaña, hasta ahora, no logró crecer más que los 20%. ¿Y el candidato de Lula? El candidato de Lula figuraba con un 6%. Ah, no recibió los votos de Lula. No, no, porque todavía él no es un candidato. Todavía Lula está intentando, haciendo nuevos intentos, porque él vio... Bueno, es un poco complicado, pero Lula vio que Ciro Gómez, que es el otro candidato de izquierda, empezó a crecer más que Haddad. Entonces, empezó con esa nueva novela, que fue pedir que el Supremo revisara el fallo de la Corte Constitucional. O sea, que todavía Haddad no está inscrito como candidato a presidente. Pero igual es la encuesta de la otra novela. El heredero sería de Lula si lo que sería acá la Corte Suprema rechaza o continúa el fallo de la Cámara Electoral. Lo más probable es que va a salir de la contienda Lula. Pero todavía no se sabe si va a conseguir todo. Que no va a ser candidato Lula, dijiste. No va a ser candidato Lula. La justicia no le va a evitar. Y perdón, y aclaremos esto, las elecciones están 17 de octubre, ¿no? Sí. 17 de octubre, nos falta nada. Un mes y medio para una elección presidencial de un país como Brasil. Tenemos el candidato con más intenciones de voto preso y el segundo ahora recién operado. ¿Y por qué este candidato, ahora vamos a ir a la escena de esta situación que fue dramática, pero ¿por qué este candidato genera tanto conflicto, si se quiere? Bueno, antes que nada, nada de lo que voy a decir es una justificativa de lo que pasó. No, por supuesto. No, no, no. Pero hay que explicar el personaje porque tiene un contexto, ¿no? Es un tipo muy extremista de derecha que expresa sus opiniones de una manera muy bélica. Es homofóbico, es antiimperialista, anti-sistema, anti-mujer. Bueno, todo ese paquete hay que acompañar varios candidatos de extrema derecha que están surgiendo en el mundo hoy, ¿no? Pero tiene una regambre política en Brasil, fue gobernador de algún estado, tiene algún diputado. No, hace 27 años es diputado, pero en su trayectoria hizo aprobar dos leyes, nada más. Tiene una carrera parlamentaria nomás. Y antes fue militar, sí, antes fue paracaidista, tiene... Es una metáfora paracaidista. Sí. Ahora, es como la expresión, digamos, de lo que fue acá, el que se vayan todos frente a algún... Mira, él viene a presentarse como un outsider, pero un outsider que está en la Cámara hace... Hace 27 años que cobra. Exacto. Es casi un empleado. Que votó todas esas últimas leyes, incluso el impeachment de Dilma y todo eso. Por ahí la gran diferencia con Trump es esa, que Trump no venía de la política, ¿no? Realmente no venía. Sí. Claro. Sí, sí. Que hombre, sí. Sí, sí. Y ahora, por ejemplo, el fin de semana, el último fin de semana, él hizo en un viaje a Acre, que es un estado del norte de Brasil, él agarró una ametralladora y dijo, con eso vamos a sacar todos los petrales, que es como se llama, de una forma despectiva a los petistas, con eso vamos a sacar todos los petrales de Brasil. ¿Eso no es un delito en Brasil, hacer eso? Digo, porque es un delito. No es un arma decir con esta manera. General Caos. Petrales, ¿qué quiere decir Petrales? Petrales es una manera despectiva de hablar de los petistas. Del Partido de los Trabajadores. Sí, o sea que es también una provocación. Él era un fomentador, él es, yo lo maté, él es un fomentador de la polarización política y de la violencia del debate en las redes y todo eso. Es como un Trump, pero... Yo diría que es como un Duterte, para ser un poco más... Más extremo. Sí. Oye, más extremo. Ahora, en Brasil, contemos un poco lo que pasó hoy, pero en Brasil, ¿hay en este momento un contexto social para que algo como esto pudiera suceder? ¿O es obra de un demente que hoy fue y lo acuchilló en medio de un acto en Minas Gerais? Mira, hay mucha polarización política, como nunca hubo antes, hay mucho debate, hay... Bueno, desde el impeachment de Dilma, los nervios están muy así a flor de piel, pero no hay otros... No hay violencia. Ese es el primer episodio que vemos de violencia. Ahí lo estamos viendo. Que se entienda este comentario, esto terrible que pasó, probablemente le termine subiendo electoralmente a Bolsonaro, ¿no? Atención con eso. Está muy grave, entiendo, ¿no? Tenemos idea de su estado. El hijo salió a decir que era mucho más grave que lo que habían pensado al principio. No tengo entendido que él tenía un chaleco, ¿no? Antibala. No, no. No tenía el chaleco. El atacante. No, está... Después decían que no. ¿El atacante lo tenía o no? Tampoco. Tampoco sé. Él no parece, está con una remera. Con una remera. Con un chaleco, pero que... Sí. ¿Y la campaña queda suspendida para esta situación? Y, bueno, los médicos que lo operaron dijeron que la recuperación es muy lenta. No la de él. Me refiero a toda la campaña electoral en Brasil. No se hizo ninguna decisión sobre la campaña en general. No, el tribunal no dijo nada. El tribunal electoral. Pero los candidatos dijeron que mañana no hacen nada. Pasado, sí. Pasado, no sé. Porque, no sé, si pasó lo que dicen que pasó, que fue una perforación en el intestino con riesgo de una septicemia. Es posible que él se quede bastante tiempo así. Sí, sí, que no puede. Había una posibilidad de que lo transfirieran a San Paulo, a un hospital más bien... con más recursos. Perdón, me quería agregar luego algo del atacante que no dijimos nada. Está afiliado, aparentemente, al partido de izquierda PESOL, el partido Socialismo y Libertad, que ya se rompió con el PT en su momento, en la parte del PT. Sí, dicen que él fue y salió, no sé, hace unos años de este partido. Es un partido de extrema izquierda, se puede decir. Un partido que salió del PT cuando el PT empezó a caminar al centro y la gente más a la izquierda dijo, no, nosotros nos quedamos en la izquierda. ¿Y se había previsto esta persona? Muchas veces se pasan este tipo de ataques que en redes sociales, sobre todo en redes sociales, expresan de modo violento, amenazas. ¿Se sabe algo del atacante en relación...? Sí, hay algunos posts de él que la televisión brasileña estaba mostrando, pero eran posts de crítica a Bolsonaro, pero como muchos que hay, ninguno decía, lo voy a matar, así. Y después, no sé, me parece que el tipo tiene alguna... No sé, salió diciendo que eso fue un llamado de Dios, que solo él sabía lo que era, una cosa medio... Mística. Y la custodia no pudo contenerlo, evidentemente. No, pero dice que el lugar donde fue, él estaba en un lugar muy expuesto, ¿no? Una esquina en una calle cualquiera... Sí, pero muy expuesto a cualquier uno que quisiera acuchillarlo ahí. Sí. La escena es espantosa. La verdad es que la escena es espantosa. ¿En Minas Gerais hay una situación social particularmente compleja o la economía compleja o es un estado... ¿Este lugar? Sí. Esa es una ciudad muy, muy grande de Minas Gerais, Ruiz de Fora. Es una ciudad rica, no es una ciudad pobre ni nada. Y es uno de los estados más ricos de Brasil, Minas Gerais, y con más electores también. Sí, a nosotros... Bueno, vos si lo conoces, la Argentina, que vive como en una montaña rusa ahora en Brasil, la expresidenta se fue del gobierno con un gran caso de supercorrupción que salpicó a la región. Lula está preso, el actual presidente también está muy complicado y ahora el candidato está apuñalado. Tremendo. ¿Eso genera alguna efervescencia en la calle? Hay que ver lo que va a pasar. ¿Se puede comparar con el que...? Porque si yo me lo imagino en la Argentina sería... Sí, sí. Yo ya contesté eso en otros programas porque siempre me piden... Ah, me hizo una pregunta malísima. No, 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 no por eso. Es que siempre me preguntan eso, pero va a explotar la gente y la gente va a la calle. Pero en Brasil es un poco distinto porque creo que culturalmente los dos países son distintos, ¿no? Mira. No hay tanta tradición de ir a la calle, a la Plaza de Mayo y todo eso. Mostremos lo que dijo Dilma Rousseff, si querés. Podemos aprovechar tu excelente portugués para que lo leas vos. Sí, dale. ¿En portugués o...? En portugués. Ah, bueno. No, en portugués. No, en portugués no entiende nadie, Nicolás. No, no lo traduzco, bueno. Lamento mucho la violencia y el episodio ocurrido que pasó. No estoy de acuerdo que el debate político sea hecho con odio o se recurra a la violencia. El odio no puede ser sembrado. No es así que ganamos respeto o hacemos política. Sí. No parece muy de... No me parece muy... No. Habla más de odio. Además, dice la palabra violencia una vez sola. Sí. ¿Querés saber qué dijo Bolsonaro cuando atacaron a Lula? ¿Se acuerdan que a Lula cuando empezó la campaña a principio del año balearon la caravana donde Lula iba? Ahora que lo mencionamos, ¿se acuerdan? Balearon la caravana en la que Lula iba haciendo la campaña electoral. Sí, con tiros incluso, sí. ¿Con? Con tiros, exactamente. En ese momento dijo Bolsonaro Lula quiso convertir a Brasil en un gallinero y estar recogiendo los huevos. Eso dijo Bolsonaro. Digo, también para... Como justificó la violencia. Sí, exacto. Ahora Lula, esto sí es de ahora, supongo, sobre el caso de Bolsonaro. Creo que es lamentable, no podemos incentivar el odio. Quien hizo eso no puede quedar impune, eso no puede pasar en un país democrático. Ahí está. Bueno, él fue un poco más... Es mucho más contundente que la Dilma. Cita a Dilma Rousseff. Pero hablan de odio, ¿no? Y esto es un intento de asesinato. Sí, sí, sí. Bueno. Claro, claro. Yo creo que el mensaje de Dilma también pone un poco la culpa en Bolsonaro, lo que no está bien, ¿no? Yo creo que Lula fue un poco más... Más contundente. Sí, 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 más sensato. Lo encuentro lamentable. Claro, hoy no es el día de hablar de cómo es Bolsonaro, ¿no? Es el día de decir que eso es una barbaridad, que no puede pasar, ¿no? ¿Cómo se dice vamos a la tanda en portugués? ¿Cómo? ¿Cómo se dice vamos a la tanda en portugués? ¿Cómo se dice vamos a la tanda en portugués? Vamos a la tanda. No, 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 no dura bien, pero vamos a la pausa. Ah, gracias. Vamos a pausa. Ah, vamos a la pausa. Pero en portugués quiere que lo diga. Vamos a un corte, vamos a una pausa. Hablaste muy rápido. Gracias. Gracias. Esta es la parte en que por usar la nueva escenografía me cayó. Quiero que lo sepan. Yo a partir de ahora hablo como un locutor oficial. Habla en portugués. No sé portugués. Bueno. Decime. Estábamos, perdón, estábamos hablando en serio. Hay un poco de incertidumbre en varios de los nuevos secretarios de Estado que antes eran ministros. El lunes fue la primera reunión de gabinete, cada uno en su rol, los que no son más ministros. Ejemplo, Rubenstein. Ejemplo, Triaca. Ejemplo, el de turismo. Lino Barañao. Todos. Bergman. Ejemplo, Abeluto. Ejemplo, Bergman. Me estoy volviendo. De un montón. Son 11 los que dejaron de ser ministros y pasaron a ser secretario de Estado. Claro. O sea, hay 10 nuevos ministerios. Yo te digo, ¿cómo se llama el nuevo ministerio de Carolina Starley? Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación. No, bueno, por eso hay una discusión. Por eso, de Salud y Desarrollo Social, el ministerio se creó hoy. El secretario Rubenstein fue designado ayer. Bueno, si querés lo cuento, pero hubo, por eso, esta incertidumbre que marca Nicolás, la tuvieron muchos de los... Lo tienen. Es una semana difícil esta para todos los que tuvieron semejante reordenamiento, no es lo mismo ser ministro, no ser secretario de Estado, no es lo mismo nada de lo que va a pasar a partir de ahora. Y hubo cierta incertidumbre, porque, ¿qué pasa? Salió un decreto donde se establecía este nuevo organigrama, este nuevo ordenamiento del gabinete de la presidencia de la Nación, de todo el gobierno de Mauricio Macri. Ese reordenamiento salió ayer y junto con ese reordenamiento, en otro decreto, salieron los secretarios, los ex ministros, ahora secretarios, y hoy salieron los ministros. En el medio hubo mucho... Hoy salieron los ministerios. Los ministerios y los ministros. Y se designan el ministro. Por eso digo. Y los ministros. Y en ese contexto hubo muchos que temieron... No, porque... Ahora voy a contar lo que querés. Pero que temieron que no... Digamos que estar en un limbo jurídico, de algún modo, por no tener una designación ordenada. Una estructura, contratos, no se sabe. Sí. Obviamente, Clusella sabe mucho, es el secretario legal y técnico. Que es la persona que está a cargo del boletín oficial y hubo un trabajo, trabajaron de madrugada estos días, porque reordenar la estructura del Gabinete Nacional parece un trabajo simple y, sin embargo, no es para nada simple. Claro. Por eso. Hoy se creó el ministerio, o por lo menos sale, quien es la nueva ministra de Salud. No, no se crearon, lo que se hizo fue... No, se tiene que crear por decreto. Designar. Se decretan... Sí. Te voy a contar una historia de Clusella que es muy buena. Sí. Viste que... ¿Te acordás que...? Tenemos que ir a la tanda después, ¿no? Sí, sí, pero es muy buena. Cuando terminemos... Cuando asume Macri, que no se sabía que asume Pinedo, Sí. Clusella y un equipo secreto del PRO Entra a las 12 de la noche a la Quinto de Olivos el 10 de diciembre, 00 horas. A la Casa Rosada, ¿no? A la Casa Rosada. Perdón, gracias. Estás muy atenta. Sí. 00 un minuto. Pinedo presidente, porque Cristina se fue con su caniche y clopatra a Calafate. Y la asunción era la mañana siguiente. Y tenía que crear los ministerios. ¿Qué hacen? Entraron a la Casa Rosada, esto es así, ¿eh? En secreto. Sí. Se abrió alguien que le habían avisado. Y van a buscar el libro de los decretos de Zannini, que Zannini no se los había entregado porque se había enojado porque... No, porque nadie le pasó nada a nadie. En general esas transiciones se organizan... ...y en la Casa, lo que tiene que ver con gobierno, en la parte de Congreso fue más prolífica. No hubo transición. No hubo transición. Entonces encontraron, era como... Vieron luz y entraron. No, no, que tenían que agarrar el libro de los decretos, es decir, hacer 20 ministerios nuevos y designar. Bueno, ahora pasó que designaron a secretarios de ministerios que hoy se conocen los nombres. Así es. Eso genera un poco de incertidumbre, es una cuestión burocrática. Habrá paz. Se va a arreglar en un par de días. Habrá paz y todavía puede haber cambiado en el gabinete, ¿no? Vamos a la tanda. Lo más importante es el final. Ya volvemos. Me agarrás leyendo otra vez. Sí. ¿Caras? Sí. No, hoy leí la paparazzi. Sí. Posta, ¿eh? Hace un ratito. Oh, mirá, qué lindo este. ¿Eh? Alperovich. El libro de Senado. Ayer inauguramos esto que les contamos, directorio legislativo, que es la información pública sobre qué hacen nuestros legisladores. Ayer nos dedicamos fuerte a los diputados. Hoy vamos a despedirnos con algunos senadores. Sí. Esto es muy interesante. Te digo una de manual. Pero me querés preguntar por alguien en particular. Por Cristina Fernández, senadora por Buenos Aires. Gabriela Miquetti. Cristina Fernández, senadora por Buenos Aires. Frente para la Victoria PJ se llama. Acá tengo a Cobos Fernández. Sí, Cristina, Cristina. Cristina, tengo acá a Cristina Fernández. Sí. Bueno, ¿cómo es esto? Cristina Fernández le preguntan... Yo mientras busco. Te mandan un formulario para que hagas esto. No lo respondió. No respondió. ¿Y quién lo hace? Respondió directorio legislativo. Es una ONG que lo hace hace mucho tiempo, de manera muy seria, con el apoyo de una cantidad de aportes privados. Tiene como máximo asterisquito. Y porque no manda el formulario completo. Hay cosas que no quiso contar, pero no quiso contar. La actividad partidaria previa no la quiso contar. Donaciones no la quiso contar. Empleados a cargo no lo quiso contar. Equipo de trabajo según especialidad no lo quiso contar. Sí. ¿Cómo votó? Bueno, sí, todo el gobierno mercado de capitales y tarifas. Esos son proyectos. Sí. No, y los proyectos acá, que es lo que estaba pensando, hizo. Son esos. Está bien. Uno de emergencia tarifaria para pymes y el otro de ley que establece el pago de las compensaciones ocasionados por la reforma provisional. Sí, esto me interesa. Sí. ¿Cuánto gana, querés saber? No, no. ¿Cómo comunicarse con la senadora por la provincia de Buenos Aires? Sí, recordemos no desahogado. En su distrito. Rodríguez Peña, 80, el Instituto Patria. Cava. Está muy bien. Puso el teléfono en el Instituto Patria. En su distrito. El distrito es la provincia de Buenos Aires. Es cierto. Claro, ya tiene domicilio en Santa Cruz. Puede ser senadora. Sí. Pero dale, que hay un montón de senadores. ¿Puedo seguir por otro? No, no, no. ¿Cuánta gana? Yo quiero saber. Cinco, yo lo leo. Vos decime a mí, yo te lo leo. No, 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 porque quiero dar esto. ¿Cuánto gana, querés decirlo? No, directo. 011-2822-5874. Capaz le responde una servidora pública sobre todo lo que no respondió. La secretaria se llama Florencia y Claudia. Bueno, Rodríguez Sáqueres. Rodríguez Sáqueres. Adolfo. No me lo quiero perder, pero acá está el Adolfo. Sí, fue senador, ¿cuánto? 500 mil años. No respondió al formulario. ¿Qué hacen? Lo buscan por otros medios, pero él no lo respondió. ¿Qué puedo? Una cosa muy graciosa. Espera, espera. No sé, espera. Proyecto de leyes importantes. El régimen de mercado de capitales no estuvo. La revisión gradual de tarifas no estuvo. En ninguna de las dos. Ausente el Adolfo. Con aviso. Sí, ausente. Con aviso. Te doy el quórum y me levanto. Dos leyes importantes. ¿Cuánto gana? ¿Cuánto gana el Adolfo? Sí. Por ser senador, ¿no? Bueno, lo contamos un poco. 142 mil en la mano. 142 mil en la mano, más 20 mil de gastos de representación, más 23 mil de desarraigo, más 20 pasajes aéreos y 20 pasajes terrestres. Sí, donaciones tampoco dice. Sí. Pará, proyecto. Escucha esto. ¿Qué proyecto del Adolfo? Está bien. El proyecto de ley que crea el Consejo Federal de Robótica. ¿No ves como San Luis? Sí. Otro país. Cuando fue presidente prometió un millón de empleos y declaró el default. Quédense con Diego Leuco y equipo... El Apagano y Santiago Fioriti. Ya somos grandes. Y nosotros nos vamos. Chau, que descansen. Chau. 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 Chau.